Hola, videovidentes, buenos días, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una receta que está muy chula, se me sale bien. Me la he enseñado a hacer un chef, un chef de un carnal amigo, chef Elías Marín. Aquí os enseño un poquito su canal. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Elías Marín. He vuelto de las vacaciones y vengo con las pilas cargadas. Para que veáis las recetas que tiene. Y bueno, lo mejor de su canal, lo mejor de sus videos, lo mejor de sus recetas, es como lo explica, la cantidad de cosas que nos enseña. Nos enseña un montón de trucos, cómo emplatar. Bueno, una enciclopedia no me tiene nada. Vamos al día. Para la cremita vamos a necesitar media col lombarda o repollo morado, como lo conozcáis. Un puerro, un calabacín, dos cebollas tiernas y cuatro patatas medianas. Pelamos y cortamos todas las verduras en trocitos grandecitos. El calabacín, como siempre digo, no lo pelamos. Reservamos la parte más verde del puerro para hacer luego unos chips y ponerlos encima de la crema. Y antes no os he dicho, pero para hacer esta receta también vamos a necesitar un limón. En una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva echamos todas las verduras. Salamos, movemos y rehogamos durante dos minutos aproximadamente. Cuando esté todo bien rehogadito, cubrimos con agua, salamos un poquito y dejamos sirviendo una media hora aproximadamente hasta que la patata esté blandita. Cuando las verduras estén blanditas, apagamos el fuego y tapamos. Y dejamos un rato reposando. Y cuando haya reposado, retiramos el exceso de caldito si tuviera y trituramos bien. Y la vamos pasando por un colador para que quede más finita. Una vez empasadita, servimos. Mirad que color moradito más bonito tiene. Y el sabor está muy beca. Y hacemos otra glacia. Echamos gotitos de limón. Y en todos los sitios donde le vamos echando la gotita, va cambiando de color. Se vuelve rosa. No me digáis que no es una maravilla. Adornamos con las ramitas de puerro que hemos reservado antes, con unas semillas de chía. Y disfrutamos de esta crema bicamera. ¡Suscríbete al canal!